Que nada dura para siempre, es una frase común, que suena amor diferente desde que te fuiste tú. Vuélveme a querer, no me castigues, ven aquí a decir, cómo se vive con el frío en el alma, cómo le hago sin ti, sin ti. Dicen que el tiempo cura todo, pero cien años son muy pocos, porque estoy seguro, que aunque pruebes por el mundo, tú vendrás, porque no sabes ser feliz sin mí. Vuélveme a querer, no me lastimes, cómo debo hacer para romper este silencio cruel de no saber más de ti, de ti, de ti. Gracias por ver el video.